Anoche escribí estas frases por el alma dedicadas a un ser immanuable Con solo mirarlo me lleno de emociones, esta canción la escribí para mi padre Me siento honrado al decir que soy su hijo, al igual que lo hago con mi madre Ella también es importante, por su ejemplo no hallo como pagarles Dios te bendiga papá hoy en tu día, gracias a ti existe esta melodía Mi corazón rebosa de sentimientos, no te imaginas cuanto te amo mi viejo La inspiración se ha llenado mi existencia, gracias al cielo papá por tu presencia Quiero tenerte junto a mi toda la vida, somos la mezcla de juventud y experiencia Lo que te canto papá es lo que siento, he sobrevivido gracias a tus consejos Me han servido tanto en la vida, tus ojos reflejan lo grande de un ser bueno Me siento honrado al decir que soy su hijo, al igual que lo hago con mi madre Ella también es importante, por su ejemplo no hallo como pagarles Dios te bendiga papá hoy en tu día, gracias a ti existe esta melodía Mi corazón rebosa de sentimientos, no te imaginas cuanto te amo mi viejo Tu inspiración se ha llenado mi existencia, gracias al cielo papá por tu presencia Quiero tenerte junto a mi toda la vida, somos la mezcla de juventud y experiencia Dios te bendiga papá por tu presencia, gracias al cielo papá por tu presencia Dios te bendiga papá hoy en tu día, gracias a ti existe esta melodía Mi corazón rebosa de sentimientos, no te imaginas cuanto te amo mi viejo La inspiración se ha llenado mi existencia, gracias al cielo papá por tu presencia Quiero tenerte junto a mi toda la vida, somos la mezcla de juventud y experiencia Dios te bendiga papá